Con solo seis detenidos de los 32 señalados de pertenecer a la red de lavado de dinero liderada por el expresidente Mauricio Funes, comenzó la audiencia inicial del caso conocido como saqueo público. Para esta audiencia inicial se acreditaron a 26 abogados de imputados, entre los que destaca el de Banda Piñato, quien es requerida por el proceso pero no tiene orden de captura en su contra. Entre los imputados sin representación legal en la audiencia destacan el expresidente Funes, sus hijos, Michelle Guzmán, actual compañera de vida de Funes y los padres de esta. Al final de la audiencia el juez determinará si hay suficientes indicios para continuar a la fase de instrucción y de ser así, determinar si los imputados estarán en prisión provisional o serán procesados en libertad condicional u otra modalidad. Yo creo que en este momento la defensa ya está haciendo sus primeros argumentos y creo que la audiencia en este día lo que esperaríamos es trabajar todos sobre los derechos fundamentales de la libertad de ellos, lograr una medida sustitutiva a la detención provisional. Es el fundamento para luego seguir trabajando ya los elementos jurídicos en que se les imputan los hechos que se les imputan. Se espera que la audiencia finalice hasta el lunes debido a la densidad del caso y a la cantidad de personas que están siendo juzgadas durante el proceso. Consideraría de que las 10 horas que ha pedido Fiscalía para hacer su presentación se las ha suprimido a 4 horas, por lo tanto estaríamos quizás terminando el día de mañana alguna resolución. Después de esta posición de la Fiscalía, ¿intervenirían también los abogados o qué es lo que seguiría después de esta? Es la intervención de cada uno de los defensores acreditados al proceso para poder hacer sus alegatos que también tienen que ser lo más corto posible por ser una audiencia inicial, informó para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.